Cuando hablamos de este caso, conmovedor, intenso, una tragedia que, pues, más adelante, como si la mano de la justicia hubiera actuado, el muchacho que mató a su padre y que seguramente nos imaginábamos, ¿no? No la reseña en sí, sino qué infierno viviría este muchacho que llegó a los 15 años de edad con ese recuerdo, con ese estigma. Y no sólo él, sino su hermanita, que cuando eran niños fueron violentados por el propio padre. Pues, en el Estado de México es donde está analizándose la posibilidad de dejar en libertad a Ángel Israel, que mató a su papá después de que éste confesó que de niños abusó de él y de su hermana. El imputado quedaría bajo el resguardo de su madre y sería una serie de recomendaciones por parte de la autoridad para proteger la integridad y salud mental del menor. Se supo que el padre Regino fue denunciado en Mérida, Yucatán, por abuso sexual. La investigación está recogiendo pruebas y entrevistas del entorno familiar para llegar a una conclusión jurídica. La persona apenas tiene 15 años, al tiempo que su madre y su hermana, también violentadas sexualmente por el padre, reciben ayuda psicológica de parte del gobierno del Estado, ya que su afectación puede ser también muy grave. El abogado explica que la responsabilidad de liberación se puede aplicar con criterio de oportunidad, que se establece también en el Código Penal. La posibilidad de que la autoridad no consigne al muchacho por delito cometido, siempre y cuando el imputado haya sufrido un daño psicoemocional grave de parte del agresor. Si se toma en cuenta lo que vivió el joven y su hermana, a ellos se les debe brindar todo el apoyo del Estado. ¿Pueden condicionar la libertad a iniciar un tratamiento y concluir un tratamiento psicológico? ¿Poner un límite, que sería el maltrato insoportable a una simple vida hostil y en la indiferencia? Ahí se van a agudizar los problemas que tiene si lo meten a la cárcel. Yo creo que ustedes deben recordar el caso de dos muchachos de apellido latino en Miami, dos jóvenes, adolescentes todavía, que mataron a los dos, a los padres. Menéndez, los hermanos Menéndez. No, 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 era, y que su juicio, todo un teatro, la abogada les consiguió suéteres así color pastel a cada uno de ellos, azulito y el otro verdecito, y llegaban ahí los pobrecitos, y que es que nos maltrataban, nos amenazaban, nos quitaban el dinero, que no, bujú, y pues no, 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 no se lo tragaron. No se comprobó nunca ningún abuso de parte de los papás. Pero de todas formas al bote. Al bote los hijos, porque era por dinero. Sí, los metieron a la cárcel y además los mandaron a prisiones distintas. Al parecer ya no, no sé cuánto tiempo, este, volvieron a tener contacto entre los mismos hermanos. Pero sí fue ahí todo un teatro armado, ¿no? Porque además ellos habían, no recuerdo cómo estuvo exactamente el asesinato, pero estaba planeado de tal manera de, bueno, que ellos aparecían como víctimas. Sí, como que habían sido dos extraños que se introdujeron para robar y ejecutaron con machete y escopeta. Con una hazaña. Yo me acuerdo de un caso, Stompon, Stompanato. Johnny Stompanato. Sí, usted es el que mata Cheryl Stone, que es la hijastra de, o la hija de Lama Turner. Que parece que el novio le pegaba y abusaba de ellas. Y en una que se enoja, le da un cuchillo cebollero en la panza. Bueno, hasta ahí, hubo un caso de, el actor de, el motociclista, motociclista aquel. ¿Honda? El salvaje. ¿Marlón? Marlon Brando. Marlon Brando. Que su hijo mata. ¿A quién mata? De su hermana. Al novio de su hermana. El novio de su hermana. Sí. Pero empleó todo su dinero para defenderlo y obtener su libertad, alegando maltrato del novio de su hermana hacia la muchacha. Y hubo un caso aquí en México, de Sofía Basi, que también nunca se aclaró porque ella se declaró culpable, siendo inocente y estuvo en la cárcel de Guerrero durante varios años. Pero parece que también el conde de Acuarón, ese apellidaba, fue muerto a balazos por un atentado contra un infante de la familia. Sí, pero nunca se aclaró quién había disparado. Pero era hija de Sofía. Creo que era la hija, ¿no? Era la hija y parece que el... Que el tipo abusaba. ...drastro, porque ella era su padrastro, oficialmente abusaba de ella. Sí, hay otro caso de una actriz, Charlize Theron, que es una mujer bellísima, sudafricana, en donde también el padre es muerto, aparentemente por la mamá de ella, pero siempre quedó la duda, si era la hija la que había sido la causante de esa muerte, y la madre se echa la culpa, y ella en un tiempo va a dar a una especie de internado allá en Sudáfrica. Pero después, ¿qué tal papeles de asesinadas? Entonces, ha ganado el Oscar por la de Monstrum, donde se transforma y todo. Y luego tiene otro, más reciente. Tremendo. Bellísima, porque ella es la que hace el anuncio de Dios. De Dios. Desde Ciudad Neza, Ester Hernández Domínguez, 71 años. Tengo un nieto de 18 que concluyó el bachillerato y está decidido a entrar a la Guardia Nacional. Con toda la violencia que está aconteciendo, le recomendamos que no lo haga. Que haga lo que quiera de su vida, pero que lo piense bien, porque la situación está muy peligrosa en el país. Dejen lo que cumpla su deseo. ¿Por qué nos disponemos a manejar la vida de los demás? Sobre todo cuando llegan a una edad en que ya tienen conciencia y pueden aplicarla. Claro. Además, es un empleo bien pagado, con prestaciones, viviendas, seguros. El número de bajas es ínfimo comparado con el número de efectivos de la Guardia Nacional. Yo creo que es uno de los mejores empleos que hay en este momento para un joven que está dispuesto a asumirlo. Además, ni la usan. Era más peligroso entrar al ejército, más degradante incluso. Pero mucha gente no tenía otra opción. El ejército tenía sus opciones. Es decir, uno se podía meter al colegio militar. No, cállate. Cuando yo tenía un amigo que llegó a mayor, pero tenía interés en aprender, en servir. Y se volvió indispensable para el grupo en el que él actuaba. Pues allá en la Escuela Militar de Aviación salían pilotos de subtenientes. Estaban lo suficiente para cumplir su... ¿Cómo se llama? La tarea que tenían que pagar lo que les había hecho la nación. Y luego se iban a las líneas comerciales y puro, pues, buenos, buenos sueldos. Y se jubilan muy temprano por la tensión que significa manejar un avión. Pero el ejército, el que está dedicado y que pueden entrar personas desde el rango más bajo, que es el soldado raso, ¿no? Ellos pueden, después de un tiempo, entrar, por ejemplo, a transmisiones, que es otra de las escuelas que no piden preparatoria ni un examen así. Cuando tienes una habilidad, te encauzan y te dan el escalón para que asciendas. Yo quisiera haber entrado a West Point, por ejemplo, pero, pues, oye, no, lo único que me quedaba a ir era a la legión extranjera. Y de recluta. Los soldados que ascienden a sargentos y finalmente ascienden a tenientes sin haber estudiado en el colegio militar tienen una franja especial en el uniforme, no recuerdo exactamente, rojo y negro, que indica que no son oficiales académicos. De carrémicos. Son oficiales del INE. Meritorios. Muy bien, que siga el chamaco y al contrario, no lo asusten, no lo llenen de prejuicios. No, no. Entusiasmenlo y díganle, si ese es tu deseo, nosotros te apoyamos y vas a contar con nosotros. Mientras tengas una actuación honesta. Que haga lo que quiera, pero, hay que suprimir el pero, que haga lo que quiera, perfecto. Ese condicionado es el que amuela, pero, le advertimos, no, pues ya no es que haga lo que quiera, ya está condicionado.